Hola, bienvenidas, gracias por darle click. He querido darme a la tarea de hacer estos videos cortos explicando un poco los ingredientes que a veces utilizo en las recetas de cosmética casera, de remedios naturales y en algunas otras recetitas de magia, ya sean velas, veladoras y cosas por el estilo que a veces por ser antiguos mucha gente ya no los conoce muy bien. Y uno de ellos es la pomada de la manzana. Esta pomadita de la manzana es tradicional, es muy antigua. Es pomada de las que usaban nuestras abuelitas y puede ser que hasta las bisabuelitas, ¿no? Son pomadas efectivas porque, bueno, a veces se dejan de utilizar por la modernidad. La gente piensa que esos remedios no existían, que son falacias y, bueno, realmente a veces los valoramos muy poco. La pomada de la manzana se ha utilizado desde hace varias décadas para desinflamar el vientre cuando las señoras están embarazadas para quitar dolores menstruales, para sobar, como decimos, o como se dice por ahí en lenguaje coloquial. Y, bueno, nos puede ayudar a cicatrizar, a nutrir la piel, a desinflamar, a hidratar, a reducir arrugas y líneas de expresión, a relajar los músculos y evita los calambres. Además, como les digo, es bastante utilizada para remedios de quitar frialdad del vientre, con nosotras las mujeres, que nos ayuda muchísimo cuando padecemos cólicos menstruales, dar un masajito con esto y nos va muy bien para quitar todo ese malestar. Y, bueno, esta la podemos utilizar para dar masajes, masajes reductivos, masajes también para cuando alguien se lastima o se tuerce unas torceduras leves y también puede ayudar cuando duelen los huesos por el enfriamiento, cuando el clima es muy húmedo o es muy frío y las personas que ya han tenido una torcedura, un esguince, una fractura, les empieza a doler sus huesos por la lesión que han tenido, se puede dar un masajito, envolverlo con una calceta o algún trapo calientito y eso les va a ayudar a disminuir el dolor en esos días húmedos y fríos. Esta pomada de manzana tiene un aroma bastante particular, yo ya voy a comprar otra porque, miren, hice mi receta para evitar la frialdad en el útero y me lleve bastante y ya se va a terminar, es de este color, se llama la manzana porque realmente en sus ingredientes activos trae manzana y, bueno, tiene ese olorcito particular que tienen las pomadas tradicionales en México que utilizamos para sobar y, bueno, pues esta trae aquí su sello de garantía y, bueno, los ingredientes y muchas, muchas, este, hay muchas marcas yo compré esta pero la puedes comprar en farmacias pero principalmente la vas a encontrar en tiendas naturistas, en tiendas de herbolaria en esas es donde vas a encontrar todas estas pomaditas tradicionales pero que son súper, súper efectivas esta también sirve para desinflamar muchísimo el vientre, aunque no tengas dolores menstruales ya ves que las mujeres cargamos mucha frialdad ahí, sea por muchas cosas por lo que comemos también porque no nos cuidamos y a lo mejor nos mojamos el vientre, etcétera, etcétera entonces, en tu botiquín herbal no puede faltar una pomada de la manzana que te va a hacer de muchísima ayuda